Él era una buena persona, él mantenía a sus papás en Guatemala, su familia, y estamos tan dolidos porque ya no está entre nosotros. Con la tristeza a flor de piel encontramos amigos y familiares de Gilbert, un joven inmigrante guatemalteco que llegó a los Estados Unidos hace 10 años para buscar un mejor futuro, futuro que se vio truncado. Ellos están devastados allá en Guatemala, no tienen fuerzas para seguir porque es duro perder a un hijo de esta manera. El pasado 6 de octubre al promediar las 11.40 de la noche, Gilbert Hernández de 26 años estaba caminando sobre la cuadra 13.800 de la avenida Glaston en la ciudad de Silmar, cuando fue golpeado por el conductor de un vehículo descrito como un V&W negro. Nosotros sabemos que en ese tiempo un carro aceleró rápidamente, dejando las huellas aquí de las llantas en la calle. Dos jinetes iban andando su caballo y vieron que la víctima estaba acostada en su espalda boca arriba y estaba pidiendo auxilio. Aún con vida los paramédicos lo transportaron a un hospital local donde el pasado jueves murió a causa de las graves heridas. Sabemos que el vehículo que atropelló a nuestra víctima potencialmente tiene daños en el cofre, en el parabrisa. Esta tarde detectives del Departamento de la Policía de Los Ángeles, de la División de Tráfico del Valle de San Fernando, solicitaron la ayuda del público para encontrar al conductor responsable que huyó. Que por favor se entregue para nosotros completar nuestra investigación, pero más importante para que la familia ya tenga paz. Esta recompensa puede llegar a los 50 mil dólares para cualquier persona que tenga la información que llegue a un arresto. Como ya lo escuchamos hay una recompensa de hasta 50 mil dólares para quien dé información que conduzca a la captura de este conductor sospechoso. Si usted tiene valiosos datos, contáctese de inmediato con las autoridades.